Hoy, pues, rompió esquemas una jugadora conocida en todo el planeta, aparte es muy guapa ella, diciendo, sí, consumí un medicamento que no lo permite la autoridad. ¿De quién estamos hablando, colorista? Bienvenido, ¿cómo te fue? Muchas gracias, bastante bien. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo Gaitán, que estuvo aquí acompañándonos dos semanas. Muy profesional. Como siempre, muy profesional. Y sí, meldonium es la sustancia prohibida a partir del dos mil dieciséis por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje, que ha consumido María Sharapova, la tenista rusa, que lleva diez años consumiéndola, pero apenas ella desconocía que habían ingresado a esta lista de sustancias prohibidas y, pues, ahora dio positivo en un control antidopaje por ese asunto. Lo que me gusta en la conferencia de prensa que dice, a ver, yo soy la responsable, aquí no le echemos la culpa a los médicos, yo soy responsable de lo que consumo, de lo que introduzco a mi cuerpo. Y creo que me parece justo de una profesional de su nivel. La clase con la que sale hoy a informar, porque no hubo comunicado, no mandó al representante, ella sale a dar conferencia de prensa y dice, yo no me quiero retirar de esta forma, en este lugar, y lo que hace es verdaderamente de aplaudirle porque está reconociendo que sí consumió la sustancia y que ella lo había hecho durante diez años. Aparte, no lo está ocultando, pero poniendo mucho énfasis de que apenas este año se dio a conocer de que es una nueva sustancia en la lista prohibida de la Agencia Mundial de Anteopaje. Bienvenido de nuevo y adelante. Muchas gracias, Gustavo, amigos de México al Día. Continuando con este tema, pues sí, 29 años de edad casi de María Charapova, la tenista rusa, que lamentablemente, pues, va a esperar una fuerte sanción. Todavía no se da a conocer por parte de la Federación Internacional de Tenis. Se puede hablar de que podría ser hasta cuatro años de suspensión. Ella planeaba estar en Río de Janeiro 2016 y vamos a ver si con esto, pues, se le permite, aunque se va a ver muy complicado, porque seguramente sí va a ser sancionada, porque, pues, si no sabía, es asunto de... I did fail the test and I take full responsibility for it. It's very important for you to understand that for ten years this medicine was not on WADA's ban list and I had been legally taking the medicine for the past ten years. I don't want to end my career this way and I really hope that I will be given another chance to play this game. Y ayer los Broncos de Denver adelantaban en un comunicado en su cuenta de Twitter que iba a que Peyton Manning diría adiós a los emparrillados a la NFL tras 18 años de carrera. Hoy en conferencia a presa también al borde de las lágrimas. Peyton Manning dice adiós, adiós a sus casi 39 años de edad o a casi 40 más bien dicho y el mayor de los Manning, el mariscal de campo con mayor número de yardas aéreas en la historia del NFL, más pases a las diagonales, más partidos como titular, siendo el único que ganó dos Super Bowls con dos franquicias diferentes, como primero con los potos de Indianapolis y el reciente campeonato con los Broncos de Denver. Bueno, y sin lugar a dudas se le va a extrañar y sobre todo a los que le vamos a los potos de Indianapolis, pues bueno, nos dio un anillo de supertazón. Y vamos a otra información, el América le dio la despedida a Cuauhtémoc Blanco, que no salió con el 10, sino salió con el número 100 y bastantes tamales encima de más. Ahí está Cuauhtémoc Blanco en su despedida como profesional y lo hicieron de gran manera con el equipo de las Águilas del América en un partido correspondiente a la Liga MX. Este iba a ser un verdadero golazo de Cuauhtémoc Blanco, si lo hubiera metido hubiera sido bárbaro, pero bueno, 4 por 1 gana el equipo de Monarcas Morelia, le gana el América a Monarcas Morelia y ahí está Cuauhtémoc Blanco que jugó 37 minutos. Esta es la información deportiva, más adelante más información, vamos a una pausa, regresamos más con más en México al Día. Hasta la próxima, segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, el cronista Jorge Rubio que ya está de nuevo con nosotros, adelante señor, por favor. Muchas gracias Gustavo, amigos de México al Día, vamos a ver qué pasó entre Pumas y Cruz Azul en la Liga MX. Amigos de México al Día, con una gran entrada y muy buen ambiente, los Pumas de la UNAM recibieron a Cruz Azul en el juego correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX. A los dos minutos, los felinos adelantaron al marcador con gol de Ismael Sosa. Al minuto 11, Matías Bozo emparejó el partido. El segundo de la máquina fue de Víctor Vázquez para dejar ventaja en el primer tiempo. En el segundo tiempo, se marcó un penal a favor de los universitarios, cobrado por Eduardo Herrera, el cual terminó en gol para dejar el juego dos a dos. Al finalizar, estas fueron las palabras. Bueno, las tuvimos las oportunidades, haberlas metido, nada más. Creo que nos paramos dos veces ahí, casi dentro del área chica y no la metimos. No estamos contentos, no queremos matar al árbitro, pero realmente hoy no estamos contentos con el arbitraje. Los Pumas viajarán a Venezuela para su juego de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, mientras que en la Liga enfrentarán a los Tigres en la jornada 10. Por su parte, Cruz Azul recibirá a Puebla. Para México al Día, Verónica Dávalos. Continuamos con la información deportiva, vamos a revisar, ya vimos lo que pasó, el América le ganó 4 por 1 a Morelia, Pumas y Cruz Azul empataron a dos, más resultados, Tijuana empató a cero con León, Querétaro pierde en casa, 2 por 0 con las Chivas, Monterrey le pega 1 por 0 a los Tigres en el Clásico Regio, Pachuca 2 por 2 con el equipo de los Dorados de Sinaloa, a pesar de llevar una ventaja de dos goles por cero, Atlas pierde en casa con Santos, 2 por 1, no levanta el Atlas, Chiapas 3 a 2 a Toluca y Puebla 1 por 1 con el equipo de Veracruz. Veracruz no ha ganado y las Chivas ya por fin tuvieron su primera victoria, se mantiene Monterrey en la cima de la Liga MX, seguido de Pachuca, el equipo de León, América, Tigres, Cruz Azul, Santos y Puebla son los mejores ocho hasta el momento en nueve jornadas. Y ahora vamos a revisar qué pasó con los mexicanos en Europa, cómo les fue este fin de semana, el Málaga seleccionó Carlos Cameni, el portero del equipo español y ahora ya pudo debutar en la Liga Española, Guillermo Ochoa por fin después de más de un año de llegar al Málaga ya debutó en Liga, 3 por 3 con Deportivo La Coruña, Real Sociedad 1 por 1 con Levante, anotación de Diego Reyes y bueno Carlitos Vela ya hizo noticia porque se fue de fiesta y ahora lo están investigando, el PSV Eindhoven con Guardado y Moreno 3 por 0 le gana al Groningen, esto en la Eredivice de Holanda, el equipo de Sporting de Lisboa pierde con el Benfica que toma la cima, el equipo de Raúl Jiménez que entró de cambio, el equipo del Braga 3 por 1 le gana al Porto con los tres mexicanos, Herrera, la Juni, Corona y el Nacional de Madera con Gudiño en la portería, empató a cero con el Belenenses, vamos a más en la Bundesliga, el de Frankfurt con asistencia de Marco Fabián, 1 por 1 empató con el Ingolstadt y ahora vamos a hablar de otros temas y de lucha grecorromana y de otra plaza olímpica para México para Río 2016, se trata del luchador mexicano Alfonso Leiva quien ya tiene boleto para Río 2016 en la lucha grecorromana, tras obtener la medalla de plata en el Proolímpico Continental que se disputó en Frisco, Texas en la categoría de 85 kilogramos, Leiva venció al colombiano Christian Ferni Mosquera y al brasileño Roninson Brandau para llegar a la final ante el estadounidense Jordan Robert Holm con quien perdió 9 a 0, este clasificatorio otorgó dos plazas olímpicas por división tanto en grecorromana como en libre y vámonos a la Fórmula E porque el próximo fin de semana rugirán los motores eléctricos de esta modalidad que es diferente a la Fórmula 1 pero también es muy emocionante usted tiene que irse a dar una vuelta aparte los boletos no son tan caros como la Fórmula 1 Autódromo Hermano Rodríguez el próximo sábado Salvador Durán único piloto mexicano que va a tener participación con el equipo Team Aguri dio a conocer su monoplaza en el paseo de la reforma en la Ciudad de México en el que tendrá participación en esta carrera más importante en el mundo en refiriéndonos a los coches eléctricos y por primera vez va a llegar a nuestro país el próximo sábado 12 de marzo en el Autódromo Hermano Rodríguez Las posibilidades reales es estar en los primeros cinco y después batallar por el pódium en la carrera es una presión que tenemos extra y me canso de decirlo no creo que somos muy exigentes con resultados mexicanos y soy así yo personalmente y bueno voy a darlo todo para que para que suceda Miguel Ángel Reyes Varela junto a Santiago González lograron vencer a la el equipo de Guatemala esto en la Copa Davis esto en la división dos de las Américas buscando ir avanzando poco a poco y ahora van a tener que enfrentarse a Uruguay la Perú perdón que sorprendió a los uruguayos vamos a ver qué tal le va a la dupla mexicana que quiere ir escalando posiciones poco a poco en la Copa Davis vámonos con más información también en el tenis abierto de Monterrey llegó a su fin este esa competencia que solamente se permiten damas y bueno la tenista británica Heather Watson se convirtió en la campeona de ese torneo al derrotar en la final a la belga Christian Flitkenz con sets de 3 6 6 2 y 6 3 y por último vamos a ver lo que pasó en el rally 2016 de aquí de México allá en Guanajuato siempre un espectáculo lo que se puede ver y con nuevos campeones los pilotos finlandeses Yari Mati Latvala y Timi Suninen dominaron el WRC y WRC 2 de México respectivamente Latvala se impuso sin contratiempos en el último día de competencia con 80 kilómetros de por medio bien solventados en podio completado por su coequipero francés Sebastián Ogué y hasta ese entonces por el español de Hyundai Dani Sordo quien más tarde fue penalizado y desplazado hasta la cuarta posición hasta aquí la información deportiva en este inicio de semana que tengan una gran semana amigos de México al día Gustavo regreso contigo buenas noches